Josué, por favor, firma tu entrevista, dinos tu nombre y a qué te dedicas. Buenas tardes, soy el maestro Josué Martínez Morín y soy el director del coro varonil del oratorio y el coro capela. Y los queremos invitar este miércoles 15 de junio a las 6 y 7 de la tarde en la Santa Escuela, que se lleva a cabo una conferencia con el reverendo padre Josué de la congregación del oratorio. Y el concierto a cargo del coro. Esto es por los 30 años de la procesión de Corpus Christi. Entonces los invitamos a este concierto. ¿Será acceso gratuito? Es gratuito este concierto. Prácticamente terminando la conferencia del padre Josué empezamos nosotros. Entonces estará unos 15 minutos antes. ¿Qué es lo que escucharemos en este concierto? Pues es música sacra, principalmente un ave maría, piezas corales a cuatro voces y pues el himno eucarístico o el himno principal de este día o de jueves de Corpus, que es el Pange Lingua, que lo interpretará el coro varonil, estilo gregoriano. Va a estar muy bien este concierto. ¿Qué significa esta frase que acabas de mencionar? El Pange Lingua es un himno que compuso Santo Tomás de Aquino especialmente para esta festividad de jueves de Corpus. El Pange Lingua es canta o lengua todas las alabanzas hacia la eucaristía que Santo Tomás de Aquino interpreta en este poema. Y pues también es música, es un himno alrededor del siglo XIII, XII, que es en festividades, bueno, en el año que él vivió. Perfecto. Josué, para el día siguiente, el día de la procesión, el 16, ¿tendrán participación? Sí, va a estar el coro. Pues fíjate que ahí se congregan varios coros, el coro de la parroquia, el coro de San Francisco, el coro varonil, y la gente que quiera participar cantando. Se congregan ahí, después de la misa va el coro detrás de la anda, donde va el Santísimo, y va la gente cantando, o los cantos eucarísticos. Y pues en este año va a estar la orquesta del maestro, de la familia Mata, Mata Ortiz, van a estar ellos acompañando al coro. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues también la gente que quiera participar en la procesión con el coro o cargar una farola, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias, Josué. Gracias.